¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Otra vez yo. Ahora les voy a contar la anécdota con mi amigo y productor Gerardo Rocha. Pues Gerardo Rocha es un compositor, productor y arreglista de acá de Monterrey, Nuevo León. Y él fue quien me invitó a participar en el proyecto Nicho en el Bar. Eso fue en 1998, solo que al principio yo me negué. Yo estaba trabajando en un lugar que se llama Tierra Luna y ahí llegó a festejarse Gerardo Rocha. Yo estaba grabando un disco que bueno, ya no le pude poner nombre porque es un disco que no se terminó. Cuando terminamos Nicho en el Bar, pues a ese disco lo titulé Antes del Bar. Gerardo Rocha, para que lo ubiquen, es el compositor de Niña. Siempre estás presente, tengo que decir que no, me haces tanta falta. Y la canción más escuchada por todos mis seguidores, a veces. Como les comentaba, en 1998 se acerca Gerardo Rocha. Estaba yo trabajando en Tierra Luna, así se llamaba un lugar en Santa Catarina, Nuevo León. Y se acerca Gerardo Rocha, él estaba festejando su cumpleaños con sus amigos. Al terminar mi presentación, me dice, te invito a la mesa y empezamos ahí a platicar un ratito. Y me dice, vamos a grabar un disco, pero un disco con lo que haces tú en los bares. Le digo, no, yo ya estoy grabando un disco con puras canciones originales. Me dice, no, 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 vamos a grabar un disco con las canciones que tú interpretas noche con noche en todos los bares donde tú trabajas. Entonces yo le dije, sí, está bueno. Otro día platicamos. Y la verdad es que, pues me negué. Me negué y Gerardo Rocha no bajó la guardia. Al año siguiente, en 1999, Gerardo insistió en grabar las canciones que yo cantaba en todos los bares donde trabajaba. Gerardo Rocha había grabado muchos grupos del rock regio. Y su tío, Jorge Lanquenao, fue quien le dijo, está bien, todos los grupos que estás grabando y todo, pero hay un cuate que anda de bar en bar. Ese es el que tienes que grabar. Gerardo insistió y en el 99 resulta que me convence para grabar este disco. Grabamos 25 canciones, 5 veces cada canción para que pudieran ellos editar. Y de esas 25 canciones se hizo una selección de 14 canciones de donde surgió Nicho en el bar. Entonces grabamos las canciones que yo cantaba en los bares y agregué una porque le dije, tengo que tener una canción mía. Ahí agregué El Lado de Limón. Pero no queda ningún lugar en mis ojos para ti. Resulta que terminamos el disco, ellos lo editaron, se lo fui a entregar a don Jorge Lanquenao. En ese entonces él estaba en la cárcel, se lo fui a entregar y él me comentó que estaba muy contento, muy satisfecho con que me hayan grabado y que él confiaba en que ese disco pues iba a trascender. Y bueno, Gerardo continuó con la edición de este disco y de 25 canciones sacó 14 con una forma de microfoneo muy diferente a lo que se estaba usando en ese entonces. Entonces en ese entonces estaba bien fuerte la música electrónica, el punchis punchis como le llamábamos antes y nosotros llegamos con un sonido totalmente fuera de efectos, fuera de tantos instrumentos, simplemente la guitarra y la voz, algo muy natural y eso creo que fue lo que le gustó a la gente. Entonces prepararon el set en el estudio de grabación, ahí donde había grabado yo el disco y prepararon un set para poder escucharlo. Pusieron las bocinas aquí cerquita, mi asiento, mi mesita y en la mesita había una hielera, había una botella de ron, había refrescos para combinar el ron y me dicen, escúchalo, si te gusta, vemos y platicamos que sigue de esto, si no te gusta, no pasa nada y ahí lo dejamos. Empiezo a escuchar el disco, empieza con la canción de Santa Lucía de Roque Narvaja y siguen las canciones sonando y yo estaba echando ron y estaba como muy contento de escuchar un trabajo que era el que habíamos deseado porque pareciera que estuviera cantando yo ahí para mí y la verdad lo estaba disfrutando mucho y estaba disfrutando mucho de mi ron. Cuando se termina el disco, entran Gerardo, Eugenio y me dicen, ¿qué tal? ¿qué te pareció? Vuelvanse a salir, déjenme escuchar otra vez todo el disco completo y ahorita hablamos. Se terminó de nuevo el disco, entraron otra vez Gerardo Rocha con Eugenio y me dicen, ¿qué tal? Les digo, sírvanse algo y escuchamos el disco ahora sí juntos. Yo ya andaba más o menos, jarras, y pues fue un disco que pensé que le iba a gustar mucho a la gente y aparte que era muy disfrutable pa' la peda. Y sí, terminando el disco lo pusimos otra vez y otra vez. Lo escuché yo cinco veces. Volteo con ellos y les digo, vamos a sacarlo a la venta. Al día siguiente ya estábamos tomando unas fotos en el barrio antiguo. Fueron unas fotos muy sencillas, pero cuando nos hablan de BMG para hacer el contrato, nos cambian la portada del disco. Y esta es la que creo que ustedes conocen. Y es así como estuvo Gerardo Rocha casi un año detrás de mí para convencerme de que podíamos hacer este proyecto, este disco nicho en el bar. Me convenció, hicimos un gran trabajo, se vendieron alrededor de 35 mil copias aquí en Monterrey. Entonces sacamos este disco, nicho en el bar, agregamos una canción que se llama Tío Alberto, de John Manuel Serrat. Esta canción iba a ser el tema de una novela de TV Azteca. Cuando la grabamos estábamos todos muy emocionados porque íbamos a tener tema de novela desde la primer producción. Pero resulta que no. TV Azteca decidió poner la canción de Eros Ramazotti, Fuego en el Fuego. La novela se llamaba Tío Alberto. La canción que yo había grabado se llamaba Tío Alberto. Pero ellos decidieron poner el tema de Eros Ramazotti, Fuego en el Fuego. ¿Por qué? Pues no sé. Fuego en el Fuego. Intereses con alguna otra compañía o con algún otro artista, en este caso con Eros Ramazotti, que era una gran estrella, es una gran estrella, a quien yo admiro mucho. Pero en ese entonces pues me daba mucho coraje que pusieran una canción que no tuviera nada que ver con la novela en lugar de la canción que me hicieron grabar. Aparte que me hicieron grabar e incluir en el disco. Total que el contrato que habíamos hecho con TV Azteca pues inmediatamente se deshizo porque el contrato incluía una canción para una novela y no sucedió. Pues esa es más o menos la historia de cómo fue que Gerardo Rocha me convenció para grabar esto que ustedes conocen. Un gran suceso que a mí me cambió la vida y ustedes me conocieron a partir de ese disco, Nicho en el Bar. Pero hablando de Gerardo Rocha, pues vamos a repasar algunas de sus canciones. Espero les gusten. Siempre estás presente. Siempre estás presente, vida. Siempre estás en mí. Pues todo mi mundo gira solo entorno a ti. Me haces tanta falta. Ya no puedo ignorar lo que siento. Que esta farsa termine ya. Necesito tus besos. Pues me haces tanta falta. Tengo que decir que no. Tengo que decir que no. Aunque quisiera con el corazón decir te quiero. Hoy falta el amor. Tal vez con el tiempo se olvidó que esto no era obligación. Era tú y yo. Gran productor regiomontano Gerardo Rocha que yo lo asocio a mi carrera con la canción A veces. Quiero sentirte aquí en mis brazos todavía Enamorarme más de ti Hacerte mía Como la primera vez Estábamos escogiendo canciones para bar 3 Cuando Gerardo toca el piano y empieza a cantar un pedacito de Porque a veces te pienso Porque a veces te lloro Y entonces me le quedo viendo y le digo Que bonita la canción No la tengo terminada compadre Pero ahí la llevo Mira llevo hasta aquí Enamorarme más de ti Hacerte mía Como la primera vez Hasta ahí voy Y yo no, ya termínala Ya la quiero cantar Entonces tuvimos luego un viaje a la Ciudad de México Y en la Ciudad de México Después de una de mis presentaciones Llegamos al hotel Había un piano Y le digo ¿Cómo vas con la canción? Y ya le agregué otra parte La tocó Y la gente que estaba ahí La estaba escuchando Y decía ¡Qué bonita canción! Y donde llega a la segunda parte Dice Pero es que nada más hasta ahí voy No, termínala ya Fue entonces que un día me llama Y me dice Compadre Ya terminé la canción Ven a escucharla Porque pronto la vamos a grabar Voy La escucho Me quedo maravillado de la canción Y luego me dice Voy a pedirle a Marco Gamboa Que ponga el piano Para que suene Bien bonita Y Marco le dio Un estilo muy especial a la canción Y estábamos grabando Y yo estaba muy emocionado Porque la canción Fluyó Y fluyó De una manera muy hermosa Que casi Casi La hacíamos De una sola toma Muchas gracias Por su atención Espero les haya gustado Recuerden suscribirse Picarle a la campanita Darle like Espero leer sus comentarios Son muy importantes Para mí Porque hacen que este canal Tenga más vida Gracias a ustedes Por último Quiero agradecer A quienes hicieron comentarios En el primer anecdotario De Así Son Ellas Aquí están sus nombres Muchas gracias Por sus comentarios Y su participación Jorge Martín Núñez Miguel Ángel Otero Arturo Martínez Cecilia Cárdenas Yoyiz Mora Y el viejo 720 Muchas gracias a ustedes Por su participación Y a todos Los leo a todos Recorro el celular Y donde caiga Esa es la persona Que saludo Que estén muy bien Buenas noches Buenos días Buenas tardes Este fue El anecdotario Número 4 ya Gracias Espero lo hayan disfrutado Y nos vemos la próxima Gracias